My love is true Amistachon Oh me all night, que ya es tan sexy, tan sensual y ice Desde que la vi, supe que era nice, sencilla y especial No la quiero soltar, no me quiero apartar, todo se lo quiero dar Porque con ella yo aprendí a amar y a soñar Me quiere solo a mi, ahora es mi amor, la chica que quiero para mi Ella es solo para mi, lo necesario para mi, lo que buscaba para ser feliz Estando con ella en el sillón, nos entregamos sin poner condición Le entregue mi corazón, por ella pierdo la razón Ella es mi bendición, ama mi estilo y mi flow Estás siempre pendiente porque hay mas hombre que soy yo Amistachon Me quiere solo a mi, ahora es mi amor, la chica que quiero para mi Ella es solo para mi, lo necesario para mi, lo que buscaba para ser feliz Oh me all night, que ya es tan sexy, tan sensual y ice Desde que la vi, supe que era nice, sencilla y especial No la quiero soltar, no me quiero apartar, todo se lo quiero dar Porque con ella yo aprendí a amar y a soñar Me quiere solo a mi, ahora es mi amor, la chica que quiero para mi Ella es solo para mi, lo necesario para mi, lo que buscaba para ser feliz Baby girl Baby girl You are my one Me quiere solo a mi, ahora es mi amor, la chica que quiero para mi Ella es solo para mi, lo necesario para mi, lo que buscaba para ser feliz